Hola, bueno seguimos. Aquí toca una parte para caminar porque tenemos mucha pendiente y la verdad que no merece la pena gastarse corriendo. Como tenemos piedras y mucha cuesta arriba, pues lo aguantando. Deciros que el monte San Antón también se lo conoce popularmente en Málaga como las tetas de Málaga porque evocan a una mujer tumbada boca arriba, ¿sí? Sus dos cumbres. Aquí es que son así de cachondos. Bueno, pues nada, el trail es lo que tiene. Cuando no podemos correr, sí o no merece la pena gastarse tanto porque hay mucha cuesta, pues se camina y así se disfruta también del tiempo haciendo caco, corriendo y andando. Bueno, voy a seguir porque me queda todavía un buen tramo. Esta parte me encanta, ¿sí? Hay una cueva allí y bueno, voy a seguir que queda poquito. Deciros que voy a entrar por la teta izquierda, ¿sí? Y luego, perdón, la derecha y luego me voy a la de la cruz. Nada, hasta ahora.